El 9 de julio, Jin hizo una aparición largamente esperada en las redes sociales después de una ausencia de un mes y tenía un anuncio sorpresa para compartir. Con su habitual actitud alegre, Jin reveló que había alcanzado el rango de cabo en el ejército mucho antes de lo previsto. Además, Jin también mencionó que ahora es parte de la clase élite de guerreros, guerrero de clase especial. Este título tiene un significado inmenso y es un sueño hecho realidad para muchos. Ser designado como guerrero de clase especial es un honor que se otorga a los soldados que demuestran una resistencia física y una fortaleza mental excepcionales, destacándose entre sus compañeros. Los soldados se seleccionan en función de su excelente competencia de combate. Entre ellos, aquellos que demuestran puntería sobresaliente, aptitud física y resiliencia mental reciben el título de guerreros de clase especial. Los medios de televisión coreanos presentaron informes sobre el logro de Jin como guerrero de clase especial, arrojando luz sobre las características requeridas para ganar este título honorífico. En general, las condiciones para convertirse en un guerrero de clase especial incluyen lograr una tasa de aciertos del 90% en tiros. Normalmente 18 aciertos en 20 rondas, 86 abdominales en 2 minutos, completar más de 72 flexiones en 2 minutos, una carrera de 3 kilómetros en 12,5 minutos, marcha rápida con equipo completo de 20 kilogramos, carrera de 5 kilómetros con equipo de 15 kilogramos, carrera de ida y vuelta de 240 metros en 1 minuto y 20 segundos, 420 tirones de piernas, etc. Jin siempre fue conocido por ser muy atlético, y demuestra aún más su atletismo y resistencia excepcionales. Al lograr el título de guerrero de clase especial, hay varios beneficios. Reciben una recompensa de vacaciones, generalmente 4 a 5 días. Los soldados son ascendidos antes que sus compañeros. Son seleccionados para el salón de honor de su unidad, donde sus fotos se exhiben durante aproximadamente un año. Por último, si sus puntajes de tiro son sobresalientes, pueden ganar recompensas adicionales relacionadas con el tiro. Además de esto, desarrollan una gran forma física y ganan el estimado título de ser admirados y respetados por sus compañeros soldados. El ascenso de Jin a cabo dos meses antes de lo previsto se puede atribuir a su desempeño excepcional como entrenador de recién llegados, su capacidad atlética y su ética de trabajo diligente. Los fanáticos no podrían estar más orgullosos de su amado ídolo, y los hashtags con el nombre de Jin dominaron las redes sociales durante todo el día, celebrando este notable logro. ¡Gracias!